Diario de Chiapas punto com, todo en un mismo sitio, presenta ¿Qué tal amigos del Diario de Chiapas? En esta ocasión estamos muy contentos Tenemos en la línea a alguien que está poniendo en alto el nombre del cine mexicano Más allá de nuestras fronteras Tenemos la oportunidad de platicar con Pepe Bojorquez Que es el director de la película Luna Escondida Película donde actúa Ana Serradilla en una coproducción México-Norteamericana Junto con Wes Bentley Hay otra serie de actores y actrices mexicanos y extranjeros Que están participando en esta producción Luna Escondida Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Pepe Bojorquez Director de la misma, director mexicano Y es grato para nosotros Pepe, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana Un placer Luis, gracias Diario de Chiapas, gracias Espero estar pronto por allá con ustedes y es un placer poder platicar sobre Luna Escondida Muchísimas gracias, muy amable Y estamos viendo, vamos, la presencia de directores mexicanos en el extranjero Si bien a últimos años ha sido algo notoria En realidad es escasa Así que Pepe, tú ingresas a esta fila de los directores que están haciendo su trabajo fuera de nuestras fronteras Y debe de ser una labor bastante interesante Sabemos que eres de Sonora Específicamente, ¿de dónde eres, Pepe? Sí, pero soy del municipio de Cajema, de Ciudad Obregón Y hace 14 años me fui a Los Ángeles, básicamente Y esta historia de Luna Escondida es una autobiografía, te lo digo Luis De todos aquellos que se van a buscar un sueño, incluyéndome a mí Cualquiera que este sea Y de lo que te ves obligado a hacer y que muchas veces no quieres hacer Pero que lo tienes que hacer por continuar con tus sueños Es una historia que no juzga a los protagonistas Es una historia donde la gente se conecta de forma inmediata Porque es una historia de vida, ¿no? Donde hay amor, desamor, muerte, tristeza, sueños, ilusión Y la gente va tomando las decisiones Conforme va avanzando la historia junto con los personajes, ¿no? Para bien o para mal Es una historia no predecible Por eso la gente siente que vivió la vida de ellos, ¿no? Y eso nos ha ayudado muchísimo Para que se recomiende, para que la gente empatice con ella Para que se presente una historia orgánica Y más que nada también en un México que todos queremos ver Un México que existe y que tenemos que rescatar todavía Así es Y efectivamente la realidad de muchos que van allá Pues algunos como tú Ven el éxito, alcanzan sus logros Obtienen lo que van buscando Pero muchísimos no Y particularmente, específicamente en tu caso, Pepe Estamos viendo las imágenes tuyas Porque es curioso Los directores de cine De pronto no son tan conocidos Los actores salen a cuadro Todo el mundo los ve Pero muchas veces los directores no son conocidos Excepto aquellos que llegan a ser gran hombre Y se convierten en noticia Pero por regla general Al director solamente lo vemos Vamos, su nombre al final de la película Cuando los créditos pasan Y mucha gente ya ni los ve Ni siquiera el nombre Porque se paran y se salen, ¿no? Pero estamos viendo en tus imágenes, Pepe Que pues eres bastante joven Perdona la intromisión ¿Qué edad tienes? Híjole, qué buena pregunta Tengo 38 años Ok, bastante joven Y caramba, ya con estos logros Me parece muy, muy interesante Estamos viendo tú Hiciste tu carrera aquí en el país En el TEC de Monterrey Vemos que en la Universidad del Sur de California Es donde finalmente completas ¿Es correcto tu formación profesional En el área de cine, por así decirlo? Sí, así es Mira, estudié administración de empresas Te digo, en el TEC en Monterrey Después de ahí estudié Una maestría en mercadotecnia En comunicación y de Harvard Y después de Harvard Me fui a estudiar mi maestría En dirección en la Universidad del Sur de California Realmente quería yo tener una Mira, sinceramente Hablando de directores como dices Todo el mundo piensa que los directores estamos locos Entonces, realmente creo que es importantísimo Para un director Tener una formación En el mundo de los negocios Y en el mundo de la mercadotecnia Comunicación y todo Antes de dedicarte completamente A una formación en el cine Porque el talento Si lo traes, lo traes dentro Y después de crear un criterio En tu cabeza Yo creo que te hace mucho más maduro Más responsable en los presupuestos Más responsable ante tus actores Productores y todo Y existe una Creo que hay una Creo que puedo decir Una Es más fácil Yo creo Lograr y levantar unos proyectos Cuando tienes una conciencia De negocio Sí, es correcto Y citas un asunto Que es por demás interesante El hecho de que Pues muchas veces El talento se trae El talento se tiene Se cuenta con él Pero las más de las veces Lo que falta Es la preparación adecuada Y de pronto Tenemos personas Que tienen mucho entusiasmo Que tienen muchas ganas Que también tienen talento Pero no tienen la preparación Entonces cuando Conjuntamos el talento Con la preparación Creo que El abanico de posibilidades Se extiende Y es más probable Que se tomen Decisiones acertadas Y se obtengan Logros positivos Que si Como decimos aquí en México Nos aventamos como el borras Nada más porque Tengo muchas ganas Y muchas veces No es lo adecuado Entonces estamos Estamos hablando Hay una responsabilidad Financiera ante todo Además Entonces Si quieres continuar En esta carrera Tienes que tener Una responsabilidad Financiera En todos los aspectos De no pasarte En ciertas tomas Producciones Tiempos Todo responsabilidad Actores Acuérdate Luis Que cada segundo En el cine Cuesta una fortuna Así es Y entonces Estamos hablando De cuántos años Ya en el cine Desde tus primeros inicios Yo creo que toda mi vida Tuve mi cámara Desde los 7 años Y tuve un teatro De marionetas Y filmaba cuanto podía Incluso Mis trabajos de primaria Los hacían en video Y mi papá Llegaba a la televisión Para poder mostrar En vez de hacer cartulinas Yo me daba por hacer Todo en video Todo en filmar Entrevistas Y si hablaba de las flores Filmaba las flores Y todo esto Pero tengo exactamente Después Ya tengo 14 años Viviendo en Los Ángeles Y estudiando día y noche Y preparándome Y con este siendo Mi segundo largometraje comercial Excelente Que tienes ahora Con Universal Pictures Y estoy muy contento Muy contento también De demostrar a México En todo su esplendor De que México viaje Que se vea Y que la gente lo admire Porque la gente Continuamente me dice ¿Por qué quieres filmar en México? Que está muy peligroso Que esto y esto otro Nadie quiere ir Y estoy tratando de contrarrestar Con mi granito de arena Un poco Cuando la gente te dice Gracias Gracias por mostrar Nuestro país Nuestra cultura Tal y como es Porque todo Se ha perdido un poco Luis Todo lo que sale Desgraciadamente Es triste y negro Pero eso también existe En todos los países Pero si como realizadores Pues seguimos presentando Un cine con violencia Pues más violencia Vamos a traer Así es efectivamente Pues sí Comentas Esta es tu segunda Producción como largometraje Tal vez La presencia De Ana Cerradilla El hecho de que Estaba viendo En las coestrellas Por ahí tenemos Angélica María Que hace mucho tiempo Que no la veíamos En cuestiones De filmes Entonces es muy Muy interesante La gama De actores Actrices Que te acompañan En esta producción Y previo a Luna Escondida Que en este momento Puede ser muy mediática Tú tuviste por ahí Aquella experiencia Con Mar de Sueños Una producción En la que Pues trabajaste Nada más Ni nada menos Que con Sonia Braga Una de las grandes Actrices De Sudamérica Y pues ya Con bastantes Nominaciones a premios Sí totalmente Fue fascinante Te lo digo sinceramente Sigo teniendo Una excelente relación Con Sonia Y quisiera volver A trabajar con ella pronto Cuando llegue El papel adecuado Sí Mar de Sueños La filmada en Veracruz Precisamente Una película Que no tomaba lugar En Veracruz Simplemente Tomaba lugar En una isla Del otro lado De la Océana Azul Era en inglés Completamente Con puros actores De Hollywood Y fue padrísimo Yo creo que Va a ser esa preparación Que traigo Y este Yo creo que lo principal Luis Es la pasión La pasión Que tienes por contar La historia Yo creo que A veces me pregunto ¿Cuál es la creada De poder hacer una película? De poder Bueno Primero que nada Tienes que contar Una historia original Una historia Donde la gente Empatiza Se conecte Y tú como realizador Tener pasión Y poder contagiar Desde los actores Hasta productores Hasta financieros Y todo Que la gente Crea en tu proyecto Y que crea en algo Distinto Porque si tú Es luna escondida Es una película Totalmente diferente Aunque es una película Orgánica Natural Espontánea De lo más bello Pero es una película Distinta Por su simplicidad Por no ser Pretensiosa Por estar perfectamente Bien hecha Y actuada Y por un tema No predecible Que conecta Con la audiencia De forma inmediata Y creo que Así es la vida Es más importante Sentarse Y ver una película Y disfrutarla Y meterte Estar sentado En un circo romano Donde no te importe Lo que está pasando Lo único que quiero Es comerme Mis palomitas Y el hot dog Y dicen Mátenos cerezas No me interesa En efecto Y tienes razón La pasión es importante Específicamente De quien está al frente Porque provocas Un efecto en cascada Que todos los involucrados Perciban eso En la sangre Y lo que se siente Lo que se vive Lo que se vibra Se proyecta Entonces finalmente Llega hasta el público A través de la gran pantalla Estamos viendo Las críticas Las críticas A tu trabajo Las críticas A la película Y en general La crítica Es excelente Estamos viendo Que La reacción De la crítica Profesional Es muy buena A tu trabajo ¿Cómo la tomas Pepe? Esta crítica Bueno pues yo creo Yo creo que es importante Lo más importante Es llegar a la audiencia Si la crítica Te trata bien Y la crítica Hablaron maravillas Estamos muy contentos Con eso Felices Como tú dices Pero yo creo Que es importantísimo Que llegue a la audiencia Hacia el corazón De la gente Si te metes a Facebook El lunes Escondida 2012 Hay más de 5 mil 10 mil comentarios De gente como tú Y como yo Que va al cine Ve la película Y simplemente Abre sus sentimientos Y su corazón Y eso creo que Como cualquier realizador Independientemente Que gracias a la crítica Y abrazos Y gracias por tratarnos También Y por querer la película También gracias a la gente Que pone sus comentarios Que antes Luis Era casi imposible Tener contacto directo Con la gente El único contacto Que tenías Era con los medios La crítica Y se acabó Y con la gente Que quizás te tropezabas Con ella Y tus familiares Y amigos de tus familiares Pero ahora a través De Facebook Twitter Y todo eso Cualquier persona Puede expresar Lo que siente Y eso es el enriquecimiento Más grande Como realizador Como actores Como equipo creativo Es escuchar a la gente Y sentir de una forma directa En un segundo Alguien te puede contactar Y decirte Gracias Pepe Gracias Ana Cerradilla Gracias por traer este cine Mi hija Mi papá Sintió esto La pude ver Primera vez con mi familia Que no me sentió Trajada, violada Maltrapada en la pantalla Ni con la cara Llena de vergüenza De trágame tierra Yo creo que eso Es importantísimo Luis Ese tipo de contacto En efecto Y vemos que Luna Escondida Es una película Que fue grabada En diferentes locaciones Hablamos de Guanajuato Del estado de Veracruz De Estados Unidos De Norteamérica Y que además Es una producción Que está hablada En inglés Y en español La pregunta obligada Aquí es Pepe ¿Por qué tanta complicación? ¿Cómo es Que te nace La idea De hacer un trabajo Con tanto desafío Con tanto reto? Yo creo que es un trabajo Real Es un estudio de vida real Y tenía que ser la justicia ¿No? Como te dije Es una autobiografía Y ahora vivimos En un mundo Luis En un mundo No localista ¿No? Yo creo que Vivimos en un mundo Binacional O por lo menos Binacional O si no es que Multinacional Tenemos contacto Con gente Ya de todo el mundo A través de las redes sociales De todo Ahorita lo mismo Te enamoras de una persona De China Que de Italia O de aquí De mismo México No existe ya Esa tabú Esa prohibición Que existía hace 10 años ¿No? Y esta historia Cuenta una vida Una historia de vida En la cual Lo mismo te tropiezas Con un americano Con una americana Y hablas inglés Y lo mismo Viajas por un sueño A otro país Y te regresas Y luchas Y hablas los dos idiomas Porque si ahorita Estás tú mismo En Chiapas O en Guanajuato O aquí mismo En México En la Condesa O en Coyoacán La gente Sí, hay franceses Hay alemanes Antes era una sorpresa Para nosotros verlos Y te llamaba la atención Estar comiendo enseguida A otra persona Que hablar otro idioma Ahora no Ya los ves como algo normal ¿No? Esta historia Sí es una historia Que tiene mucho reto Para realizarla Por los dos idiomas Por locaciones En Los Ángeles Veracruz Costa Esmeralda Guanajuato Beverly Hills Y tantas locaciones Tan espectaculares Que tiene Pero al mismo tiempo Es una historia Que es muy fiel A la historia Misma ¿No? De cómo se gestó Y a esta biografía Esta autobiografía De todos aquellos Que nos vamos En busca de algo ¿No? Y yo creo que hay que ser Fiel a eso Y hay que luchar Y encontrar Tanto las locaciones Como los personajes Donde quiera Que se encuentren Porque no vas a escoger Alguien por ser famoso No Tienes que encontrar El personaje Real Porque ese personaje Que tú creas En tu mente En algún lado del mundo Existe Y lo tienes que encontrar Para poder crearlo Y ser fiel A la obra Así es Y aquí en Chiapas La película Recién se estrenó Apenas el día 11 Estamos a escasos 8 días Que la película Se estrenó aquí Y mi pregunta es Estamos ante ¿Qué? Ante una comedia romántica Ante un drama ¿En qué género Cae Luna Escondida? Pues mira Básicamente Es una historia de vida ¿No? Y dentro de la vida Hay comedia Hay romance Hay drama Es un romance Te lo digo Es un romance real Con historia de vida ¿No? Porque no te puedo decir Que es un drama No te puedo decir Que es una comedia No te puedo decir Que es un romance O una comedia romántica No Es una historia de vida De la cual la gente Se va a identificar ¿No? De una forma desmedida Y dentro de la misma Muerte O esperanza Puede sonreír también Así es Pues vemos que trae Un poco de todo Y entonces el público Se está enterando ¿Por qué? Es importante Que vayan a ver Luna Escondida Aquí en nuestro estado Bueno Se está proyectando Prácticamente Pues en todas las plazas ¿No? Para nuestra gente Aquí en Tuxtla Gutiérrez Pueden ver la película Aquí en el Poliforum En Plaza Mirador Está proyectándose En San Cristóbal De las Casas Allá en Tapachula En Comitán Prácticamente la tenemos En todo el estado Así que A nuestros buenos amigos Lectores Y quienes nos siguen Por internet Luna Escondida Es una excelente oportunidad Para ver Cienes realizados Por una coproducción México-Estadounidense Y con una dirección De un joven Director mexicano Que sin duda Va a estar ocupando Espacios importantes Repetimos Ya ha trabajado Con artistas internacionales La cuota de actores Y actrices De Luna Escondida Vamos Es de impacto Y estoy hablando De las personas a cuadro Porque aparte Es el equipo creativo El equipo de producción Que viene de grandes producciones De otros Filmes Que han sido Internacionalmente De alta resonancia Y que están colaborando contigo Para las cuestiones De sonido De imagen Y todo esto Yo creo que Lo principal Reinvito a toda la gente De Chiapas Para que vean Una historia llena De luz y esperanza Que la pueden ver Con su familia Con su esposo Con su esposa Con su pareja Familia Y no se van a sentir Trajados Ni violados Ante un cine Que continúa Con violencia Es una historia Bella Se van a identificar Y realmente La persona que entra A la sala Y la que salga Va a ser distinta Porque Van a valorar El verdadero valor Y sentido Que tienen las cosas Y van a encontrar Esa luna Que se nos ha olvidado Así es que invito A todos Chiapas Y gracias Luis Por esta oportunidad Por esta gran entrevista Tan distinta Que se ve La clase de periodismo Que tienes Te lo agradezco De todo corazón Muchas gracias Muy amable Y también Mira Yo quisiera finalizar Esta breve plática Con lo siguiente Antes de salir al aire Comentábamos Que Pues Geográficamente hablando El estado de Chiapas Está muy lejos Del centro Esto ha provocado Que nosotros Aquí en el estado Estemos lejos En muchas situaciones De lo que ocurre En el centro Y entre ellos Concretamente En el mundo del cine Por ejemplo La carrera de cine Es algo que apenas Inicia aquí En nuestro estado Es algo muy nuevo Y de pronto Tenemos personas Interesadas En involucrarse En el mundo del cine Y hablo como actores Tal vez como guionistas Como directores Etcétera Y yo te preguntaría Siendo Pues tú tan joven Y habiendo vivido La experiencia Haber tenido Tuviste que salir De tu lugar De residencia Para buscar Pues el sueño Y conseguirlo ¿Qué le podría decir A muchachos A jóvenes Aquí en Chiapas Que están tan lejos De donde ocurren las cosas Para que Puedan de alguna manera También perseguir su sueño? Bueno Yo creo que lo principal Es seguir tu sueño ¿No? Pero muchas veces La gente Se confunde Sigue el sueño De los demás O sigue el sueño Que quiere imitar A alguien O el sueño Impuesto por la sociedad O por su familia O porque le dijeron Que era padre ¿No? Yo creo que Básicamente El sueño Va dentro de ti No tú vas A donde se encuentra El sueño No Si te dices Si subí a la ciudad de México Que estoy en Chiapas Y estoy lejísimo Mi sueño está allá O mi sueño está en Nueva York O mi sueño está en Europa No es cierto El sueño va dentro De ti Y si tú No Estás consciente Estás completamente conectado Con ese sueño No vas a estar feliz En ningún lado ¿No? Eso es lo principal Y el segundo punto Es ser original No tener miedo A la originalidad No tener miedo A decir lo que hay Dentro de tu corazón Como escritor Como director Como realizador Como arquitecto Como escritor de poemas O de novelas O doctor O lo que sea Siempre Ser original ¿No? Porque eso es lo que te va a hacer Ser distinto A los demás Y eso es lo que te va a hacer Conseguir la lana Para una producción O conseguir esto O te va a abrir la puerta ¿No? Nunca tengas miedo A ser original Y a lo que trae Dentro de tu corazón Porque muchas veces No queremos revelar No queremos revelar Todo lo que hay Por qué van a pensar Qué van a decir No Esas son las dos Claves principales Yo creo que le digo A los jóvenes de Chiapas Y a cualquier persona Que sí Vayan en busca De sus sueños Pero el sueño Tienen que estar seguro Que el sueño Es el sueño Que ustedes quieren perseguir Y que el sueño Vaya dentro de ti No el sueño Se va a encontrar En el lugar Donde vaya Y el segundo Mostrar esa originalidad Así es Pues sí Te lo agradezco mucho De verdad Porque efectivamente Lo que tenemos Dentro de nosotros Pues nos acompañará Donde vayamos ¿No? Todos los temores Las frustraciones O los anhelos de éxito La autodisciplina Lo que esté En el interior Es lo que nos acompañará Entonces Pues te agradecemos Mucho estos minutos Gracias por habernos Concedido este espacio Te seguimos deseando Mucho éxito En esta carrera Eres de esta nueva Generación de directores Mexicanos Que está Haciendo su trabajo Más allá de nuestras fronteras Y pues te pedimos Que sigas poniendo El nombre de México Muy en alto En el mapa fílmico Que vamos Sabemos que premios Y demás serán Consecuencia Y pueden o no venir Pero de alguna manera La seriedad El compromiso Con el que el trabajo Se hace Pues finalmente Es percibido Más allá de la pantalla Entonces Muchísimas gracias Gracias Un abrazo De todo corazón Y gracias al diario Y a todos Éxito Y los invito A ver Luna Escondida Hoy Excelente Gracias Y cuando tu espacio Y tu tiempo Te lo permita Date una vuelta Por Chiapas Que te esperamos Aquí con los bravos abiertos Gracias Con ganas Y pronto Estaré por allá Un abrazo Gracias Mucho éxito Éxito Gracias Muy buenas tardes Que te esperamos Lo que te esperamos Gracias.